¡Cansados de la pestilencia y de vivir en la incertidumbre por poner en riesgo su salud con la contaminación que se genera desde el interior de la fallida planta de tratamiento de aguas negras, inexplicablemente concesionada al yerno del exregidor panista Alberto Medina Vimeri, vecinos de la colonia 23 de julio bloquearon la noche de este lunes por cerca de tres horas la avenida Isla de Tris, mejor conocida como de cuatro carriles. En minutos, el caos vehicular en esa principal arteria de acceso y salida a la isla obligó la presencia del director de la Policía Municipal, Guillermo Sallas González, pero en vano fueron sus incipientes intentos de convencer a la enardecida turba que con pedazos de concreto, piedras y basura bloquearon la avenida. Palos y piedras en mano retaron a la autoridad y a los transportistas que intentaban cruzar el bloqueo. Exigían la presencia del alcalde Pablo Gutiérrez Lazarus para resolver el añejo problema de contaminación e insoportable hedor de heces fecales que invaden a ese sector de la isla. En el interior de la planta de tratamiento de aguas residuales construido durante la administración de Araceli Escalante Jasso en su primera etapa y jamás concluido el proyecto, tres camiones cisternas descargaban el desasolve de fosas sépticas, aguas que permanecen estancadas sin tratamiento alguno y muchas de ellas liberadas sin tratamiento en la avenida Cuatro Carriles. Ante tal situación insoportable tanto del hedor en el área como del caos vehicular, luego de que el alcalde Gutiérrez Lazarus se comprometiera vía telefónica a atender el problema la mañana de este martes y que el director de servicios públicos Néstor Solana Ramos instruyera al cierre temporal de la planta, minutos antes de la medianoche, los vecinos de la 23 de julio liberaron el paso vehicular. Edición de Brandon Fuentes, José Fuentes Santos, Telemar Carmen.